Antes de comprar a este mono, cuando corté una naranja te juro que adentro había un kiwi. No me salía una. Hay gente que prefiere comerse un kilo de helado o dormir la siesta todo el día. Yo cuando todo me sale mal, necesito comprarme algo. Hace unos meses, el laburo, pésimo. Me quedé sin departamento y mi novio me colgó las vacaciones para irse con sus amigos porque lo necesitaba mentalmente. Sí, sí, yo puse la misma cara que vos. Tenía que salir a comprarme algo. Caminé al shopping y me pregunté, ¿por qué no perbar con algo usado? Entonces agarré el celular y vi en Renovar tu vestidor el mono. Divino, me encantó. Y además no era un mono cualquiera, era un mono de la suerte. A los 10 minutos que me lo compré, me llamó una amiga y me dijo que me consiguió un departamento dueño directo. Hermoso. Yo se lo pedí prestado para ir a la genetista porque quería quedar embarazada. 34 semanas. ¿Qué tal? Marina me lo pidió para dar su última materia. Cuando vi la foto en Facebook, casi me muero muerta. Te lo juro, a ella no se lo prestamos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!